Es el tiempo de soñar, de crecer y de esperar Un mundo nuevo donde todos, unidos, lo podemos alcanzar Somos el futuro, llegó la oportunidad, el camino es el progreso Unidos por Giron lo podemos lograr Todos con John Aviut somos Giron 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 Somos progreso, educación, somos el cambio para Giron Somos la fuerza, somos la unión Con John Aviut gana Giron Todos con John Aviut somos Giron Todos con John Aviut somos Giron Es un compromiso y es de corazón Con John Aviut alcalde tendremos un mejor Giron Todos con John Aviut somos 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 Giron John Aviut Ramírez, alcalde, somos Giron